Grupo Ejido a través de su fundación quiere realmente potenciar y hacer una evolución del deporte pinteño, realmente quiere crear un proyecto ambicioso buscando silencias entre todos los clubes del municipio queremos que Pinto sea un referente en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional en deporte en deporte local lo primero quiero agradecer a Grupo Ejido a la Fundación Ejido y a Paco Castro el apoyo del deporte pinteño a todos los clubes que estamos aquí Ejido ha sido una marca yo creo referente desde la Constructora de Pinto por todo lo que ha hecho por la generación de Pinto, por el apoyo al deporte y por el apoyo a tantas y tantas personas que han hecho que nuestro pueblo antaño sea hoy en día una ciudad y entre una ciudad que entre todos vamos a hacer crecer el deporte tiene que ser marca y el Atlético de Pinto lo que pretende es cuidar cuidar esas marcas, cuidar el patrimonio enseñar desde nuestro club a toda a toda España que somos el centro de la Venezuela ibérica y llevar el nombre de Pinto lo mejor que podamos agradecer al Grupo Ejido por su impulso porque nosotros somos un club muy pequeño a nivel organizativo y a nivel de gente pero a nivel deportivo estamos en la ciudad en Primera Nacional y en Madrid creo que somos actualmente el segundo o tercer equipo de Madrid entonces iniciativas como las del Grupo Ejido nos permiten seguir creciendo nos permiten cubrir huecos a los que no llegábamos antes y sobre todo poder destinar muchos más esfuerzos a la base entonces sin ayuda de las empresas que nos están echando un cable de tanto deportivo pues sería imposible y os agradezco a todos los presentes y a Grupo Ejido el apoyo a Pinto Basket que este se inicia es decir, nuestra relación se inicia esta temporada sobre todo por el logro en la parte deportiva que nuestro equipo que primer equipo senior fue campeón la temporada pasada de Primera Autonómica y consiguió el ascenso a Primera Nacional y eso ha sido un reclamo importante para que el Grupo Ejido pues se fije en Pinto Basket como un club de referencia dentro de nuestro municipio y Pinto Basket lo que trabaja es la base por supuesto en deporte en formación la cantera pero creemos que es muy importante tenerlo tener equipos de referencia porque al final lo visible es ese equipo de referencia y un apoyo como Grupo Ejido pues es fundamental es decir un patrocinador con una empresa en este caso potente en nuestro municipio que mira a Pinto Basket pues a nosotros es un orgullo creemos que es un cambio es un antes y un después porque hasta ahora Pinto Basket pues no contaba con patrocinadores importantes y creemos que puede puede ser un antes y un después de esta fecha la verdad es que llegar al encuentro como Grupo Ejido siempre ha sido pues muy sencillo y este año por ejemplo da el nombre a nuestro tipo de supermería pues a nuestra bandera pues le da el nombre y pues toda la interpretación de las naciones se va a observar como Grupo Ejido Pinto para nosotros es un paso más y es muy importante nada reiterado el aclaricimiento es muy opuloso de este espacio en nuestro momento y responsabilizados de que las marcas que asocian su nombre a nosotros se sientan a la oportunidad de nosotros sin nuestra actividad sin nuestro deseo sin nuestra ayuda en estos momentos económicos a vuestros cuatro clubes y lo que sí vamos a estar en el Instituto Seguro a seguir colaborando y ayudando e intentando educar a los clubes que vosotros con vuestro esfuerzo en medio de vuestra no de los demás vuestro esfuerzo han conseguido para llegar a la visita que necesitan muchas gracias pues mira yo creo que es algo que a lo mejor anteriormente no hemos podido hacerlo por dificultades económicas y tal pero ahora mismo creo que estamos obligados tanto nosotros como otras muchas empresas o personas que invierten en Pinto y que tienen su actividad en Pinto lo que yo he dicho anteriormente a todos es que el esfuerzo que hacen las personas que gestionan esto no tiene nombres de ellos es el mérito el nuestro que pongamos económicamente un porcentaje X de lo que sea pues bien está y si podemos aumentarlo lo aumentaremos sin duda pero a quien hay que ayudar es a las personas que gestionan todas estas cosas y que no lo cobran y que el tiempo que ellos aportan para que haya deporte en Pinto y para que los jóvenes tengan esta actividad pues es fundamental y está basado en ellos o sea que para ellos esto es el mérito no es para nosotros podemos poner esta casa tener una conferencia charlar aportar cosas que nos decís promocionar cualquier cosa puntual pero el mérito de ellos nosotros no poco poco para nosotros es es fundamental todo lo que es la apuesta de la empresa privada por un club deportivo porque la realidad nos dice que que para llevar a cabo los proyectos que encaminamos pues hacen falta medios y en ese sentido la apuesta de la empresa privada es sana es sana porque no debemos vivir solo de subvenciones y demás luego además que empresas como Grupo Ejido estén interesadas en asociar su imagen la imagen de su marca con nosotros pues para nosotros es un motivo de orgullo bueno Ejido es un referente es un referente en Pinto por todo por lo que apoya al deporte por lo que apoya a la sociedad por lo que apoya a los ciudadanos y yo creo que la empresa pinteña por referencia para el Atlético de Pinto llevar el nombre Ejido al que siempre ha ido unido como ha dicho Paco es el socio número uno del Atlético de Pinto es importante y también a la cara de cara a unar esfuerzos con el ayuntamiento las empresas que todos trabajemos en conjunto es grandeza para nuestro pueblo y lógicamente para nosotros un orgullo llevar Ejido vale pues nosotros en Pinto Básquet estamos muy contentos con el apoyo de Grupo Ejido y es muy importante para nosotros que una empresa de las más importantes de nuestro municipio mire a Pinto Básquet apueste por el deporte de nuestro municipio en este caso nuestro club de baloncesto y luego también dar nombre a un equipo femenino que va a llevar por toda la Comunidad de Madrid el nombre de Pinto Básquet Grupo Ejido creemos que bueno pues es una apuesta muy importante y nosotros estamos muy contentos con esa apuesta y esperamos que sea el inicio de muchos años de colaboración para nosotros la colaboración con Grupo Ejido es fundamental sobre todo porque nosotros tradicionalmente siempre hemos tenido problemas para que empresas de aquí del municipio colaboren con nosotros para darnos a conocer y al final Grupo Ejido es una de las banderas de Pinto y estar ligados a una marca como Grupo Ejido para nosotros es muy importante es una... espero que aparte de por supuesto ir creciendo con ellos que esto sea un poco efecto llamada y consigamos que más gente vea que existimos que estamos ahí en el Sandra Aguilar que estamos llevando el nombre de Pinto todos los fines de semana por media España y vamos a ver cómo vamos creciendo con esta nueva... no nueva porque nosotros también los últimos cuatro o cinco años hemos estado vinculados a Grupo Ejido pero con este nuevo impulso en la relación con esta nueva con esta nueva con esta nueva con esta nueva con esta nueva